El mundo, es que si tú te vas conmigo, es que si tú te vas conmigo, yo haría la vuelta al mundo, yo quedaría... Si eres curioso, entonces eres Jorge. Va, mira, lo que quería mostrar, pum, a ver si lo encuentro, tenemos que ir hasta abajo, porque al che, yo creo que sí me pasé de verga, me pasé de verga, probablemente. Mira, aquí todavía jugamos mazo, ¿no? Esto fue hace nueve días, hace ocho, hace siete, hace un día. Mira, mire como por aquí, como por aquí empieza el pipupipup, que es coger... Mira, donde vaya, unos bárbaros de blitz, es ahí. Ahí es, mira, ganamos dos a uno, a un gigante... Ah, pero esto fue en esas, así que no importa. Este menos, este tampoco, menos... No, me suena por aquí, huele aquí, verga, pensé que era este, pero no. Este güey va bien verga, ese güey, calaca... O sea, no había pedo de que tuviera lo demás, pero bárbaros de blitz, que puto... Pero, mira, es este, ¿no? Creo que es este. Creo que es este, que no se dio, mira, vamos a ver esta mierda ahora. Vamos a ver esta, completamente locura. Empezamos. Con un... Espíritu de hielo y un montapuercos. Nos metemos una carnera y un... Bobitas. Todo bien, ¿no? No nos pega, pam. Decimos, va bien chingón. Súper chingón. Chingón, de chingón nos pone una mosquetera, que eso es, bueno, clásico de los mazos. Es como un poquito Lock Bay, si no me equivoco. Si mi ciencia y mi investigación que me hice de una semana no va mal. Es un poquito un Lock Bay... Diferente. O no sé si sea un clásico. De los bárbaros de Lidia King nos pone eso, que evidentemente yo sí lo esperaba. De las pocas cosas que puedo esperar. Y ahí, pues eso, también, ¿no? Lo decíamos, normal, son... Pues las cosas que debe llevar. Ahí ya es cuando decimos, qué hijo de puta. Qué hijo de la remil, putas, mostocó. Y ahí se gasta flechas y decimos, va, pues, pa' mí. Pa' mí nos lo ponemos y nos lo chingamos. Nos comemos ahí a los bárbaros de Lidia, pam, ¿no? Ahí, no sé por qué no le hice el moto. Normalmente me enojo y les pongo, wow. Así de, uy, no mames. Pero sí. Aquí tenemos todo normal, comemos el Lidia, pam. Empezamos con calaca, ¿no? Agresivos. Porque creía que no iba a tener los bárbaros de Lidia. Que evidentemente no los tenía. Pero aquí se rindió. ¿Se rinde el vato? Creo que sí se rinde, verga. Entonces no sé si era este. Verán. Yo pensé que iba a morir. Que íbamos a valer caca. Y si no me equivoco, le ganamos por el montacarnero de últimas. De últimas. Pero, pero literal, de últimas. Entonces vamos a ver aquí. Aquí en la mano, ¿no? Nos defiende de puta madre. Casi un poquito como el otro, que no hicimos que se rindiera. Ahí, pues la verdad, ayudó a matar. Pero ahí el mago fue uno de los peores magos del mundo. No te voy a mentir. Ese, pues sí me miran nada más lo que nos pegó de tremenda cagadita. Entonces, pues ahí sí. Tres peores magos del mundo. Esto, güey. Sí, creo que es esta. Fíjate tú, nada más esta mamada, güey. Esta mamada. Aquí, pues ya puse mal el pinche repángalo. Y pues los repángalos no hicieron bien del todo su trabajo. Y ahí más o menos. Le daba otro y ya se iba a la verga. Y aquí es donde dice, lo vamos a proteger con un mega gigante. Todo hijueputa. Qué güey. Entonces ahí, pues le ponemos las calaquitas para que mínimamente la mataran. Y dije, verga, verga, verga. Pensé que ahí Kevin no iba a poder matarlo, pero sí. Y defendemos, de hecho, excelentemente. Porque un mega caballero más un chispitas no se defiende tan bien, ¿eh? Y menos con, pues, unos ocho del exil. Bueno, bueno. Dos. Tres. Y seis. Bueno, unos nueve del exil. Bueno, fue defendible. Fue defendible. Al menos con las cartas no es muy normal que defiendas, pues, esas dos cartas, ¿no? No es muy común. Empezamos agresivos nuevamente. Y nos pone bárbaros de hielo. Se gasta las flechas. Igual eso a mí me convenía diez veces más, pero ahí su bárbaro estaba hecho mierda. Y ahí, pues, ya me acordé y dije, ah, no le he puesto nada. Pam, wow. Y ahí empezamos, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no? Esa torre se la dejé, bueno, la dejé de atacar porque ya no tenía mucho caso. Ya que, pues, esto, ¿no? El hijo de puta nos bloqueó, pero, pues, la jugada se iba a intentar más veces. No iba a ser la única. Mira, esta jugadilla que vuelve aquí, pam, bárbaros de hielo nuevamente. Aquí ponemos las calacas para que, pues, ayuden a los bárbaros. Y para que el chispitas no le diera a mi niño, que era lo que quería. Pero ahí igualmente se va un poquito a la mierda. Aquí, pues, tenemos que sacrificar la montacarnera para no valer verga. Ahí sacrificamos a otro hielo y puta. Mira, estamos defendiendo de puta madre, a mi parecer. Y ahí dije, lo voy a tener que matar a chispazos, en serio. Y más porque hacen como 80 de daño, ¿sabes? Entonces, dije, puta madre, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Y ahí las da mal, las da mal. Y, pues, ahí más o menos aprovechamos un poco y metemos esos güeyes. Y ahí... Y nos joden. Pero digamos que sí, no, 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 Jotototoy Y pues le salió El tiro por la culata O sea, por el culo Si no entiendes, mexicano Ahora sí que dices, no mames Ahora sí que lo voy a tener Es meta, güey Y lo hago al 14 Y lo hago al 14 Va, mira, pega Y es lo que le importa Que va a pegar mucho más Verga Para que no pegue tanto a la torre La verga Con este puto minero Mira que no remonta Con tres sencillos Voy a ir bien Si me fue la palabra Eran tres sencillos Objetos Monos Juguetes ¿Y qué pasa si hago esto entonces? ¿Tienes lo suficiente para defenderlo? Mira, por mí no hay pedo Pero tú que ahora Si ya perdiste una torre Y con esto Si lo haces mal Son dos torres perdidas Básicamente Has perdido Los bárbaros de elite Y Ay, Dios mío ¿Otra qué juego yo? Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios Dios, me cago en la puta Que te parió Es que este Este cabrón Mira, y justamente Sacrifico a mis bombitas A mis bombitas Justamente, bro Mira, vamos ganando Hijo de puta Esa la tenemos a Y el otro Así nos falta Darle un poquito más Mira, tenemos que hacer un ataque Súper grandioso HD 4K full Ey, se gastó Se gastó Se gastó Se gastó Se gastó Se gastó No hay peda, amigo Te vas a la mierda ¿Qué? ¿Romperla? No hay peda Rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, 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 amigo Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Rompe, amigo Rompe, rompe Rompe Que tus bárbaros Se van muy a la mierda Hombre Ni la caída de Babilonia Fue tan trágica Pero esta Ay, Dios mío Pero La remontadinha Con la baraja más castrosa que tengo Y digo castrosa Porque siempre la uso Momentos Es que güey Si dices No mames Por favor Por favor Mira Es que Dices tú No seas llorón No seas llorón Mi batalla Bárbaros de Elite Y Golem de Elixir Mi otra batalla Bárbaros de Elite Mira que gané güey Y que gané Fíjate nada más Esto no se Creo que esto no se mostró No Porque esta es la primera Mira Gané a un Bárbaros de Elite A un P.E.K.A A un Gigante Un Chispitas Un Un P.E.K.A. Mini El güey literalmente traía todo Todo Y ganamos Y al anterior perdimos Porque era un Bárbaro Bueno Los Bárbaros de Elite Un Caballero Y bueno Aquí De Ah no Iba a decir de pura cagada No nos tocó Bárbaros de Elite P.E.K.A Es que es lo que te digo Amiga Dices tú no llores P.E.K.A Amiga Mira, mira, mira Te voy a enseñar esto Te voy a enseñar esto Para que veas Que es sexo Para que veas Lo que es Buena Mira Aquí empezamos todo normal Decimos bueno Nivel 12 Normalmente No sé por qué Me ponen nivel 12 Y siempre Los nivel 12 Están así Estos de los que esperan Que dicen Ay, vamos Y bueno Ahí yo creo que La bola Ibas O tendría que ser Para las Las ¿Cómo se dice? ¿Qué se llama? Y le empiezo a poner Wow Porque digo No mames Pone buena suerte Quiere ser un gatito Y con modal Chinga tu madre Y bueno Ahí le metemos Otro Digo ¿Qué tienes para defender? Y digo Ah A lo mejor Se rindió No Y ya esto es bien Porque dije Ah bueno Le costó elixir No hay pedo Dije Está bien Igual que no Pues No mate La torre La calaca ¿No? Para que su bombita Pues tenga juego Si no Pues ¿De qué? ¿Como pa' qué me sirve? Entonces ahí metemos Este Metemos este otro Y le metemos Nuevamente Calaques ¿No? Calaques Y nos mete Un mega gigante Que dices Tu hijo De tu puta madre No tengo Los seis delixir Para defender eso Entonces Pues lo mando Pa' acá ¿Pero qué pasa Cuando lo mando Pa' acá? Nos mete un peca En todo el culo Y decimos No por Dios Oh por Dios ¿Por qué tiré el jabón? Dios mío Esto no era lo que tocaba Pues sí Nos mete una Que dices Tu puta madre Ahora sí Ya valí verga Ahora sí Ya valí verga Y íbamos ganando Entre comillas Bueno aquí perdimos la ventaja Porque si te das cuenta Tenemos Las Dos torres Y que lo más importante La central A como si fuera una torre normal Entonces Estábamos Muy en desventaja Aunque tuviéramos Pues la torre pequeña De él En 1043 Entonces Igualmente Estábamos Jodidos Teníamos que hacer un ataque Que fuera Pum Directo A la torre Y aquí Pues aunque sea Para no defender Y tener un poquito más De pam Va Nos aventamos con el peca Pam todo bien Nos avienta Un mega gigante Todo bien Le aventamos unos Murciégalos Después de unos El calaco Y bueno Ya tenemos todo Tenemos Pam Pam Le metemos ahí Pum Después de que Tira No Antes Es que no me acuerdo Si se quedaba Ahí En toda la cara El Puto Ir aquí La jugada maestra Doble calaca Pam Y pues aquí Tiene tanto Para Ahí era un peca La verdad Si te haces Si era un peca Se le chingaba Pero Quiso como que Atacar Pam Pam En segundos Pam Lo detenemos Lo detenemos Lo detenemos Pum Y lo hacemos Mierda Lo hacemos Mierda Lo hacemos Mierda Dios mío Y pues eso Es todo Es una batalla Constante Contra los bárbaros Lit Y ya deja tú eso Que meten Como 15 cosas más Que dices Chingas a tu madre Ah Ah me lastimé Ah me estaba rascando Y me rasqué el culo Y me piqué Nada me tengo Pero si Vamos Jadidas Jadidas Tienes 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 Tienes